Hola mis amores, ¿cómo están? Pues aquí desde Suiza con Amor, nuevamente su amiga Ángel Panter desde Cati por Televisión. Esta es una etapa especial de la humanidad, este 2023. Va a ser un año de cambios, va a ser un año de transformaciones y va a ser un año de reiniciar una nueva etapa de nuestra vida. Quiero pedirles que busquen en lo más profundo de su corazón qué es lo que más les alegra el día. Quiero también pedirles que sobre todas las cosas peleen por su paz interior, que no permitan que nada ni nadie les robe su paz interior. Y que todos los días, por lo menos cinco minutos de su tiempo, o sea, por lo mínimo, mediten dentro de sí. Que regresen a su poder interior, que regresen a su energía cósmica dentro de sí mismos y que mediten qué es lo que quieren para este año, para ustedes, para su familia, para sus amigos, para la gente que aman, o que dicen amar, y para el planeta Tierra. Nosotros somos esa pequeña masa que le llaman, pues, la semilla de la transformación. Podríamos decir que con una pequeña masa crítica, que son mil personas, que pensemos en lo mismo y que estemos constantemente pensando en lo mismo, podemos hacer una transformación sin miedos, sin nada que nos ate a esta humanidad, a esta mortalidad, a este cuerpo mortal, y que nos mantenga bajo las garras de, oh, qué es lo que dicen los demás, qué es lo que mejor me conviene según los demás, qué es lo que los demás esperan de mí. Busquen dentro de su corazón, busquen exactamente lo que su corazón les está dictando para sí mismos, para su corazón, para su alma, para su mente, para su espíritu, para su ser. Lo que a ustedes les dé alegría, lo que a ustedes les dé felicidad, lo que a ustedes les dé satisfacción, eso debe de ser también una expectativa de gozo para el mundo que nos rodea y para el planeta Tierra. Si nos enfocamos en crear y en creer en solo lo bueno, si nos enfocamos en darle la vuelta al canal, a las cosas que me alteran o que me hacen sentir no tan feliz o que me crean conflictos o desestabilizan mi armonía, vamos a empezar a cambiar este planeta. Quiero invocar a la paz interior dentro del corazón de cada ser humano. Este 2025 me gustaría simple y sencillamente que seamos ese pequeño núcleo de masa crítica que va a transformar el planeta Tierra a través de nuestro corazón. Ni ustedes ni yo tenemos miedo, ni ustedes ni yo pertenecemos al grupo que no quiere hacer cambios positivos. Estamos aquí para cambiarlo, para marcar la diferencia y es importante no guiarnos por lo que dice el exterior, sino por lo que dice nuestro interior y nuestro núcleo familiar, nuestro núcleo de amigos, nuestro núcleo de la gente que nos importa. Es importante que nos enfoquemos en eso precisamente que nos da placer y que dejemos a un lado todos los puntos de referencia que nos han metido con el paso de nuestra existencia en este planeta con una visión no tan positiva de la realidad. Dejemos a un lado eso que no nos ha permitido avanzar. Enfoquémonos en lo bueno, en lo hermoso, en lo positivo y sigamos viviendo. Sigamos viviendo, creando, amando, disfrutando y enfoquémonos en crear esa chispa de luz que va a transformar este planeta a través de nuestro propio corazón. Sé que lo vamos a lograr. Hagámoslo. Y creemos en el amor y lo creamos. Y creemos en que se puede y podemos. Entonces, vamos con todo. Que Dios los bendiga. Feliz año 2023. Y seamos esa masa crítica. Miren qué hermosa. Es una de mis hijas adoradas. Me encanta, me encanta. Mis orquídeas. Tienen ya varios años conmigo y cada año tenemos una relación de amor. ¿Verdad? Ay, sí, me encanta. Porque cada que nace una nueva planta, miren, ya son dos. Ayer eran una solamente mis amores. Cada día son dos. Yo todos los días beso a mis plantas y les hablo y como mi madre también, que en paz descanse y que está aquí también conmigo, me decía, háblale a la vida y la vida te sonrera. Entonces, hablen ustedes a la vida, hablen a los seres que dicen amar, peleen por esa paz, por ese amor, por ese entusiasmo de seguir adelante y vamos a creer. Creando. Que Dios los bendiga. Feliz año 2023. ¡Muah!